El bueno de Pep habló y el panenquismo ya se volvió histérico. ¿Qué razón tiene? Pues mira qué bien lo dice. Ya era hora de que alguien dijese lo que ha dicho ese hombre, cuando llevan un montón de entrenadores diciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué razón lleva? Pero que en su discurso hay un gran error, y no es el único que lo comete, que a ver si ya se enteran de una vez. Vamos a escuchar a Guardiola hablando sobre lo del calendario y no sé qué, y llenándose de razón y hasta nombrando a algunos futbolistas del Real Madrid para tratar de esa manera también, de oye, o sea, de ganarnos para su causa a muchos aficionados del Madrid, pero, insisto, en gran parte del discurso de acuerdo, pero hay una parte que no, y además es que él es el menos indicado por el tipo de club que lo ha contratado durante tantos años y que lo está haciendo de oro. Y también vamos a hablar de lo de Modric publicado en el mundo deportivo. Venga, vamos a contar ahí mentiras, ¿no? Vamos a contar trolas, a ver, y vamos a decir que no lo va a firmar nadie. Directamente, mundo deportivo. Esto ya lo ha tratado Kiyo en su vídeo de hoy, ha estado muy bien, y había que contarlo también aquí, por supuesto, porque es una auténtica vergüenza. Pero bueno, que hablen, que hablen. Anda que no les ha dado de mamar Modric a estos de la prensa del Barça durante todos estos años. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? Como estamos, tranquilos, que no os voy a hablar de Mbappé, sino de Pep. Estamos ahí con las Pep, con las P sonoras, ¿no? No, de Mbappé no hay nada. Y adiós gracias, ¿eh? Adiós gracias. Porque además os voy a decir una cosa, ¿son los vídeos? Porque luego hay muchos comentarios de, bueno, hablas de Mbappé, te he escuchado hablar de Mbappé y he quitado el vídeo en el minuto uno. Luego te das cuenta que son los que tienen más número de visualizaciones. Esto es así. Esto es así. Porque se puede hacer un vídeo de lo nuevo que pienso de Mbappé, ¿no? O me llegan cosas de tal, y sin embargo, pues, mira, lógicamente es uno de los temas del verano y en este canal se trata, y vaya que sí se trata, que al menos siempre un vídeo al día ha habido, pero porque ha habido mucho flujo de información y porque realmente han pasado cosas. Es que han pasado cosas. Es que el PSG lo apartó del equipo. No lo llevó a la gira. Cosas han pasado. Y cosas pueden pasar todavía. Pero bueno, el caso es que hoy nada, ¿vale? Entonces no vamos a que... Pero sí que vamos a hablar de lo de Pep Guardiola en ese discurso, que ha estado muy bien, pero como siempre que habla este hombre, aunque lleve razón, tiene ahí sus lagunas, ¿no? Se lo decía Ricardo Sierra de Movistar en el día previo de esa final de la Supercopa de Europa frente al Sevilla mañana en Atenas. Y hablando de la lesión de Vroine, que diría el otro, cuatro meses fuera, ¿eh? Cuatro meses fuera. A estos también les pasan cositas, ¿eh? Nos han pasado a nosotros bastantes en los últimos días, pero estos también. Decía esto Guardiola. Cuando te has enterado de la noticia de la gravedad de la lesión, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues una putada. Es un jugador muy importante para nosotros. Ha recaído, creo que tendrá que hacer cirugía. Perderemos meses. Es un jugador muy especial, con un talento distinto, con su conexión con Haaland y con los de delante, pero es lo que hay. Mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el esconto de Riga para clasificarnos para la Champions de ese año, que luego la ganamos. Ahora te dan cuatro días, cinco días. Y al final, mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbys, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque el show más gogón, y si Cortubán no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Si no está Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van a jugar las elecciones durante dos, tres semanas. Que no digo que jugar las elecciones. El año que viene el Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos, hacía 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs, cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado. Por tanto, adaptarse, tirar, y intentar entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos. Bravo, Guardiola, porque llevas mucha razón. No toda, no toda, comete el error siguiente. Cuando dice aquello de nos hacen ir a Asia o a Estados Unidos, ¡nos ha jodido! Guardiola, ¿y de dónde te crees que sale tu sueldo, Guardiola? Sí, bueno, de los pozos de gas y de petróleo y todo esto, y el fondo ilimitado ese que tenéis allá de donde es tu club, del estado de donde es tu club, que te paga a ti, y a los futbolistas que habéis fichado en los últimos años, que eres el club que más habéis gastado, ¿eh? Y que en centrales te has dejado más que algún equipo de la Premier en toda su historia. Por ejemplo, por ejemplo, es que el otro día decía Guardiola que es que no hay igualdad de condiciones porque luego tiene que jugar contra el Newcastle después de haber jugado contra el Sevilla y tal y cual. Bueno, pues como le pasó al Madrid, como decíamos en el vídeo del otro día, y luego el otro, es que claro, si te hacen un equipo a la medida, con mucha pasta, de la noche a la mañana, porque el Manchester City no era nadie hasta que llegó el fondo este soberano de los Emiratos Árabes o como se llame, y te hizo el equipo que te hizo y te contrató a ti, y que tú ni imaginabas jamás que ibas a entrenar al Manchester City y que ni sabía que existía, porque pensabas que solo existía el United, claro, después de todo eso, nos ha jodido, claro, no vas a competir en condiciones de igualdad con el resto de la Premier porque ellos no han ganado ni la Premier ni la Champions, porque no les han hecho el equipo para ganar ni una cosa ni la otra. Bueno, pues aquí es más o menos lo mismo, porque, claro, habla del calendario, y del calendario ya se ha quejado a Ancelotti y un montón de técnicos, y todos, adolescente, lo mismo. Y es lo de, ah, ¿queréis menos partidos? Bueno, pues que los jugadores, en vez de tener siete Ferraris, que tengan dos, ¿vale? Entonces reducimos los sueldos de jugadores y también de entrenadores, que eres uno de los que más cobra en el mundo, si no creo que el que más, ¿no? Entre él y Simeone están ahí. El del equipo del pueblo y el humilde son los que más cobran. Tócate los huevos. Pues claro, pues vale, venga, cambiamos el calendario, ponemos menos partidos, hacemos menos show por el bien de los jugadores. Vale, pues que no tengan tanta pasta, no pagamos tanto, pero ¿no veis que esto es una huida hacia adelante del mercado del fútbol? Y que en algún momento tendrá que estallar. ¿Y dónde estallará, desde luego, va a ser primero en Inglaterra? Liga en la que está tu club. Es claro. Entonces, ¿quién para esto? Está de puta madre llegar y decir, no, pues que esto no puede ser, ya, ya. Entonces, ¿quién da el primer paso para reducirlo todo? Porque no lo vamos a reducir y vais a seguir cobrando lo mismo. Habrá que reducirlo todo en consonancia. Digo yo, ¿no? Que es que las cosas no suceden así porque sí. Esto es como hoy veía un discurso de alguien en la televisión americana, que estaba muy bien, por cierto, que hablaba del tema de los sueldos de jugadoras y jugadores de fútbol. Y decía el tipo, con toda la razón del mundo, porque se quejan las jugadoras de fútbol que por qué no cobran tanto como los hombres, coño, es que el mundial de fútbol genera 6.000 millones de euros y el de mujeres creo que eran solo, solo, 130 millones de euros, por lo visto. Es una diferencia brutal. ¿Cómo van a cobrar lo mismo las mujeres que los hombres en este deporte? En este deporte. En otras cosas, oye, en el mundo del modelaje, como dijo una vez Nadal, hostia, pues sí, pues hay mujeres que cobran, bueno, la mayoría de las top models cobran más que la mayoría de los top models, ¿no? Porque genera más el modelaje y la moda en el ámbito de la mujer que en el ámbito del hombre. Esto es así. Bueno, pues en el fútbol también. Bueno, pues es eso. El fútbol genera tanto, ¿por qué? Porque se van haciendo cada vez más partidos, más competiciones y venga Italia a llenar el calendario, claro, y genera mucha pasta. Y en relación a esa pasta que se genera, esa pasta que cobran los principales actores y también todos los que están ahí por fuera, ¿eh? Agentes y un montón de peña que está en el fútbol. Bueno, pues que se bajen todos los sueldos, que acepten todos cobrar menos. Y ya verás tú cómo hay menos partidos. Pero esto es imposible porque esto va cada día a más. Y si no lo entiende Guardiola, que yo creo que este tío es listo y lo entiende, decir esto es ser un demagogo. Tanto él como la mayoría, ¿eh? También lo digo. También lo digo. Porque siempre dicen esto y luego, mira, si hay un técnico que llega y dice pero claro, y al mismo tiempo, en el mismo discurso, dice lo contrario y dice pero tendríamos que cobrar todos menos y tal, oye, se le aplaudirá y se le dirá tienes la razón completa. Pues ya está. Vale, el tema Modric. Nada, muy sencillo. El Mundo Deportivo publicaba esto que no se esperaba ser suplente en Bilbao y que claro, hostia, tiene un enfado, no veas qué enfado tiene y que está pensando irse en enero y tal. Vamos a ver. Como decía Killo en su vídeo. Se han reunido ahí cuando iban a dar en la reunión de redacción y han dicho venga, ¿qué nos inventamos hoy? Modric, Real Madrid, ¿qué contamos? Hostia, claro, es una noticia que es fuerte y que a cualquiera le gustaría firmar. Sin embargo, pues no lleva firma en redacción Mundo Deportivo porque alguien ha oído que le ha sentado mal. ¿Vosotros creéis que Modric en las circunstancias en las que renovó, que le daban en Arabia, que iba a pegar su último gran atraco? Yo creo que lo puede pegar el próximo año y en cierta forma también por eso no se fue para allá. Pero que a Modric le dejaron claro que a lo mejor este año jugaba menos que el anterior, pero mucho menos que el anterior. Y después del primer partido va a decir Modric ¡me voy en enero! ¿Vosotros creéis que eso es así? Que no digo que a lo mejor luego llegue enero y él efectivamente lo haga, pero cuando haya pasado muchos partidos que no haya jugado, pero después del primero, Modric, con lo que lleva ya en el Real Madrid y que no es tonto y sabe el percal, hombre, por favor. Yo creo que esto es humazo, humazo del mundo deportivo que ya nos tiene muy acostumbrados. Por cierto, en el próximo vídeo voy a contar una cosa del mundo deportivo también que es directamente, bueno, si esto es mentira, esto que voy a contar es una vergüenza. En relación a lo de los derechos audiovisuales, el Real Madrid saltándose en teoría a esas entrevistas pospartido y tal, es que estos todavía no se han enterado. Eso será en el siguiente vídeo que ya será mañana por la mañana. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este, por favor, suscribíos al canal, comentad, compartid y nos vemos ya mañana. Adiós.